Sabemos de campo y entendemos lo que el productor necesita. Por eso desde la tranquera Insumos Agropecuarios le ofrecemos una amplia variedad de productos de marcas líderes con precios inmejorables, asesoramiento y el respaldo técnico para que su actividad sea lo más eficiente posible. La tranquera Insumos Agropecuarios, Moreno 2483, Frank, teléfono 0342 493 7089.